A partir de este martes 4 de junio, la tarifa del transporte público en Michoacán subirá a 7 pesos para colectivo, combis, urbano y suburbano. Este mismo día se publicará el decreto de autorización en el periódico oficial del Estado. El argumento del gobierno de Michoacán es que tras concluir el estudio técnico económico de la tarifa del transporte, se concluyó que en diciembre del 2010 a la fecha, los insumos para la prestación de servicios se incrementaron hasta un 30%, sobre todo el costo de las gasolinas. Esta situación refiere a un comunicado oficial a propiciar una disminución en la rentabilidad del transporte y por consecuencia una merma en los ingresos de los transportistas, lo que también ha afectado la calidad del servicio. El decreto establece que habrá tarifas preferenciales para grupos vulnerables como pacientes con cáncer, adultos mayores y personas con discapacidad, quienes gozarán de una tarifa especial. Los pacientes con cáncer no pagarán ninguna tarifa, siempre y cuando porten su acreditación emitida por el Centro Estatal de Atención Oncológica de la Secretaría de Salud Estatal, los adultos mayores y las personas con discapacidad seguirán pagando 6 pesos. Con información de redacción, informa Cosar TV.